Hay que ver cómo te portas Con amor o sin amor Lo que digo no te importa Con amor o sin amor ¿Qué puede hacer mi corazón? Si aunque yo tenga una ilusión Siempre dependo del capricho De tu amor Te estás portando sin piedad Cuando tú sabes de verdad Que soy sincera Cuando te hablo De mi amor ¿Pero qué me estás cantando?